Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy mirando una cuentita que me prestaron Donde tiene la England Mac dorada Y bueno, pues primero voy a estar mirándole acá, chismoseando un poco lo que son las armas primarias Y ahorita sí lo que importa que es la England de oro Es una England que yo hace tiempos quería usar Me la habían ofrecido anteriormente, pero no quería entrar a una cuenta Que los que me siguen saben a cuál me refiero, ¿no? Pues hasta ahorita estoy entrando, pero con otra cuenta, se la ganaron en la cuenta de XWilmerHZ Él tiene canal de YouTube y lo estaré dejando en la descripción de este video Entonces, miremosle el inventario acá que tiene en la casilla de correo Como para chismosear un poco Hay algo curioso que sale que la England Mac M10E Gold es por 60 días Pero no, se me hace que no, pues supuestamente eso debe ser algo permanente Yo creo que será algún tipo de bug Quizás quisieron desde un principio poner una England temporal Pero se dieron cuenta que sería una estupidez Y la dejaron permanente, aunque todavía le sale a él que la England es por 60 días Es algo ilógico, pero bueno, no pasa nada Al fin y al cabo vamos a iniciar la partida Y bueno, nos damos cuenta que la cuenta está forrada Y ya ustedes saben que yo no uso el maratón Entonces lo voy a cambiar por esto Y el ingeniero no lo voy a usar Porque, bueno, pues no me llama la atención Entonces lo voy a cambiar por una recarga rápida Aunque tengo un maestro de armas, lo sé Pero no, bueno, si me pongo a jugar con eso la gente va a decir Ay, pero Daniel, ves que tú no sabes que es un maestro de armas Mejor voy a entrar sin el ingeniero Y vamos a ver qué tal me va Obviamente la partida debe ser a bomba Con todo el permiso de él voy a comprar una granadita de mano No tengo oro suficiente Joder, qué pobreza Bueno, me tocó jugar así con dos granadas y un machete Joder Estoy en el mapa Industry Town Jugando con la England Mag de secundaria dorada Y para ponerle un grado de dificultad un poco más alto Pues decidí entrar con Sniper De esa forma no voy a tentarme tanto a usarla Ya que no voy a tener tan buena precisión con Sniper a corta distancia Entonces la voy a usar de pronto, sí Pero no tanto a corta distancia Aunque lo que más quiero ahorita es usar la England, joder Porque pues la tengo dorada No es mía Ya ustedes saben quién me la prestó Y el canal de esa persona está en la descripción de este video, joder Pues vamos a ver qué tal me va Yo estuve jugando unas partidas antes de grabar Como para darme cuenta de qué base arma A ver qué tal está Entonces la gente decía Uy, se nota el hack Y lo decían porque pues se daban cuenta que la magma estaba distinto Pero no habían apreciado que estaba dorada Sí, tiene unas estadísticas mucho mejores que la mag regular Y por eso mata mucho más rápido Y espero demostrarlo en este video Entonces igual me queda como 7 minutos de partida Entonces por qué no empezar yo a lo que es demostrar eso Entonces ahí vemos a uno Y lo que hacemos es dispararle Uno me espaldea pero le bajo 55 al otro Y vamos a esperar a ver qué tal me va Mi score como siempre 2-3 de última Pero allá vamos viendo a otro, joder ¿Dónde carajo te fuiste ahorita? Yo te tenía localizado Muere uno Y ponemos el minimapa Donde está el otro Se ve que está al pie de la ventana Y que hay otros atrás Mira, me están apuntando a mí Me inyecto el mediquite de 50 rápido Y salgo por acá Que por acá siempre hay presencia enemiga Entrando o saliendo Pero siempre hay Eso es lo típico del pasillo de Industri Que la guerra generalmente cuando es sin bombas Se suele estar mucho en el pasillo Y eso permite que uno de pronto entre con el sniper Y pueda hacer un gran combo kill Entonces vamos a ver Si les espaldeo con la England Acá llega otro y le dispara de repente Pero sé que hay presencia enemiga por allá Y voy a jugármela Mira, me inyecto Me inyecto el de 50 Solamente con 8 menos de sangre que tenía Y acá le empecé a disparar a este Le bajo 10 nomás, joder El otro me mató con facilidad Porque tenía sniper De hecho acertó Haciéndome un headshot Cosa que está bien De hecho se ve que el chico juega muy bien Tiene primer puesto Con score 6-2 Subiendo Y subiendo y subiendo Ahí, 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 ahí ¿Para dónde iba, papá? Uno menos, uno menos Ya no me inyecto esta vez Porque apenas tengo el 91 Entonces está bien Otro que está verdecito Uh, escopetita, papá ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba otro headshot? Ese que ¿Quién carajo me mató? A ver, el logo de acción No me deja ver muy bien Me mató Ah, pensé que me había matado Con escopeta Porque creo que el que yo maté Tenía escopeta Yo dije, ve, me mató Qué lag, joder Ya me estaba yo sorprendiendo un poco Y si le salgo acá rápido Rápido, rápido No le apunté a nadie Por eso no creí de pronto matar a nadie Joder Pero sí le bajé sangre a uno que otro De igual forma Hay veces disparo derecho Y suelo acertar algunas balas Cosa que está muy bien Está muy bien Pero igual yo debo Debo siempre tirar A la fija, ¿no? No siempre a la suerte Porque a veces no me va bien Como puede que me vaya bien Y a veces puede que no me vaya tan bien Y ese que esté Donde esté Igual lo quiero sacar de acá No, ese ya lo tuvieron que matar Joder Pues Momento de usar el sniper A ver, a ver Dios Uf, ¿y ese qué? ¿Ese qué? Uf, uf ¿Cómo que le bajé De sangre, joder? Le bajé poquito de sangre Y yo que pensé Que era un headshot Que le iba a hacer al chico Que se asomaba de repente Se asomaba Luego se escondía Y acá aprovecho Y me inyecto ese Esteroy, joder Que creo que se llama así Ese Esa inyección Para mí sigue siendo una inyección Y pues ahí pues Mira, 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 mira Eso sí, la remanqué Chicos, pero les digo Que esa secundaria es buena, joder Yo la estoy usando muy mal Pero sí que es buena, joder En serio Es muy buena esa secundaria Se nota el cambio Yo no mantengo usando mucho La England De hecho casi no la uso La última vez que la usé Fue usando la England De platino Esa fue la última vez Que yo llegué a usarla Mire esa kill Que me hago, joder De resto no soy muy dado A usar la England No Uf, uf Ay, papá Ay, papá Ay, papá Y si salgo de repente Y te disparo Pues vamos a jugar A ver, vamos a jugarla Ah, joder Ese bendito man Que tiene la Vector Joder, no le veo Nada de malo Que tenga Vector De hecho Está bien que la disfrute Está totalmente bien No hay ningún problema Joder Tito, ponte a ver Abre la puerta Ando acá con mis Sobrinos, joder Allí pasando un rato Con ellos De hecho yo soy muy Muy jodido, ¿no? Suelo traeros acá Para que se diviertan Y les pongo la consola Pero sí Yo comparto Yo comparto tiempo con ellos Eh, Tito Dígalos a las hermanas Que cierren la puerta ¿Dónde? Ay, no sé Dónde está la gente Pero sea donde Sea donde sea Igual Esa escopeta Que los tengo que sacar Joder Si él me baja Con esa escopeta Que es muy Muy jodida La hora de disparar A larga distancia ¿Por qué yo no Poderle bajar Con lo que es La bendita arma Secundaria Que es la England Má, joder De repente pensé Que la puerta Estaba abierta Porque no quería Incomodar a mi familia ¿Verdad? Pero igual ellos Escuchan Pero van a escuchar Menos, joder Ay, joder Me están bajando Muy fácil Y yo sé Que es el de la escopeta Que me baja también Y el otro Me termina de matar Con lo que es Su bendita arma primaria Que creo que fue Con la K Que me alcanzó A bajar sangre A ver ¿Qué tal me va? Si llego por acá Ya Acá hay una abajo Y si le llego Ah, se me escapó No, no se me escapó ¿Moriste, joder? Muere, muere, muere Y otro más No sale Ah, sí, sí, sí Si sale Ahí va, ahí va No, no, no Joder Ni asistencia Espero ganar Sería muy descarado Yo donde empiece A esperar A ganar asistencia Porque no le bajé Casi nada A menos de que le hayan Bajado sangre ya otros Bien, 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 bien ¿Y ese qué? ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Ese me lo bajó sin mira? Sí, sí, sí Ah, sin mira Ya dije que sin mira, joder Aunque se inyectó Y está nuevecito Pero bueno Antes de que me saliera el jam Lo alcancé a matar, joder Eso es algo bueno, joder Mira, mira Está arriba Se lo bajaron Se lo bajaron Yo acá espero Hacer mi Mi buena Una kill Pero No sé qué pasa Porque acá hay gente Pero es que no me dejan Joder No, 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 no Ese está re manco Ese está más manco que yo, joder Mira, aparte está la guiado Y como está la guiado Se queda ahí quieto Y no puedo yo hacer Absolutamente nada A ver, mira Vamos a ver qué tal me va No sé si bajar Es que corro mucho riesgo Mira, mira Yo estoy usando pura secundaria Se dan cuenta Que la mayoría De la kill que hago Son con secundaria Esa es una de las desventajas De que ellos a larga distancia Me pueden estar jodiendo Con su arma primaria Como en este caso, joder Mira, tiene escopetita Papá Escopeta versus Zinglan A ver quién gana, hombre ¿Quién gana? A ver Voy a ver si le doy la vuelta Sí, sí Darle vuelta lo importante A él también Eso, sí Mira, mira, mira Él también da vuelta Joder Como que nos estamos leyendo la mente Claro, tú me disparas con primaria Así que no, joder La sala está establecida Para que todo el mundo entre Con la arma que ellos quieren Si quieren entrar con primaria O con secundaria Pues está totalmente bien No hay problema al respecto Pero yo sí Sí que quiero matar Solamente con secundaria Y estoy haciendo algunas kills Joder Que está bien De hecho Hay varias kills Que yo creo que no me las puedo hacer Y mentiras que Terminan siendo efectivas Joder Mira, mira Como me dan de bueno Claro La vector es recontrolada No puedo competir con esa arma Porque es una arma Muy, muy, muy controlada Joder Sencillamente por eso Y tiene el mismo calibre Que Bueno, tiene las mismas balas De la Inglas Pero Muchos dirán No, pues no va a bajar nada Pero es que con esa puntería Joder ¿Cómo no va a bajar? Uf Uf Joder Ni modo Tengo que llegarle más cerca Al oponente De esa forma Creer que Que puedo hacer un mejor trabajo Así que Gente pro Me voy despidiendo Eh Fue complicado La verdad Debo decirles que fue complicado Aunque la secundaria Lo estoy usando Se ve que tiene un poquito más de ventaja Pero Pero sí que fue complicado Espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta Otro próximo video Eso ha sido todo Chao 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 Chao